Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes, día 19 de febrero, arrancamos la semana y les traemos la actualidad en la jornada de hoy del municipio de Mogán. Y comenzamos estos servicios informativos con el nuevo episodio de Calima que estamos sufriendo en las últimas horas en el archipiélago. Además, este viene acompañado por fuertes rayas de viento. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en las próximas horas se irá disipando poco a poco. Ya son varios los episodios de Calima que llevamos en apenas dos meses de este año 2024. Tras unos días de calma, el fuerte viento de dirección este que se fue introduciendo el pasado sábado en el archipiélago, trajo consigo una nueva masa de polvo en suspensión que se intensificó en la jornada del domingo. En estas imágenes captadas por el usuario Meteo Suroeste, podemos ver la comparativa con el paso de las horas en la localidad de Anfi del Mar y la afección de la Calima en el municipio de Mogán. Sin ir más lejos, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencia, declaraba ayer la situación de prealerta por Calima en la comunidad autónoma de Canarias a partir de las 7 de la tarde por la concentración variable de polvo que probablemente alcanzará y superará los 50 microgramos por metro cúbico. Las previsiones indican que esta calima tenderá a remitir en la jornada de hoy, al igual que el viento, aunque lo hará de forma paulatina. 250 menores de la isla de Gran Canaria han participado un año más en el Encuentro Insular de Bailes Deportivo, celebrado en el municipio de Mogán. El sábado, la carpa permanente de la Plaza Pérez Caldós, en Arguineguín, acogió una nueva edición del Encuentro Insular de Bailes Deportivos. Este evento, organizado por el Cabildo de Gran Canaria en el marco del programa de Juegos Insulares, en colaboración con la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, ha contado con la participación de menores de entre 3 y 16 años, procedentes de los municipios de Mogán, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo. Zumba, gimnasia rítmica, danzas urbanas y acrobacias fueron algunas de las disciplinas con las que los participantes deleitaron al público, formado por familiares y amigos. El Encuentro Insular de Bailes Deportivos comenzó sobre las 11 de la mañana, siendo la primera actuación la de las Escuelas Deportivas Municipales de Mogán, con la modalidad Zumba, que dirige Ana Vega. Seguidamente, se fueron intercalando actuaciones del Club Altau Fitkit, las Escuelas Municipales Artísticas de Valsequillo y el Club Kungang Dance de Santa Lucía de Tirajana. Como es habitual, pues cada año el Instituto Insular de Deportes organiza el Encuentro Insular de Bailes Deportivos, siempre Mogán solicita que se celebre aquí, y bueno, hoy hemos recibido a más de 200 participantes, entre niños y niñas, de los diferentes grupos municipales, ha estado participando los grupos municipales de baile, tanto de Telde, Santa Lucía, como Valsequillo, además de nuestras niñas y niños de Mogán, así que por lo tanto todo un éxito. Los papás han podido disfrutar de las diferentes actuaciones de cada uno de estos grupos, y también, como no, pues hemos aprovechado para disfrutar nosotros. Y seguimos hablando de deporte porque a Arguineguín este pasado domingo también ha sido escenario del calendario deportivo del municipio de Mogán con la celebración de la Open Mountain Bike con 242 participantes, un récord este año. El Open Mountain Bike Arguineguín abrió este domingo el Campeonato Gran Canaria XC 2023 con una intensa jornada de ciclismo de montaña. La prueba, organizada por Costa Biker con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria, ha batido récord de participación con 242 corredores y corredoras distribuidos en distancias de 25 y 40 kilómetros. Tampoco ha faltado la ya famosa cronoescalada de esta competición de unos 5 kilómetros. En categoría masculina, de la distancia larga, ha resultado ganador Blas Arturo Rivero. En la femenina, Lourdes Guayarmina Betancourt. Y en la corta, Pablo Rodríguez Belcio en la categoría masculina y Daniela Baez en la femenina. El entorno de la playa del Perchel ha sido por segundo año consecutivo la sede de esta prueba en la que se han dado cita 242 ciclistas y todas aquellas personas que se han acercado para animar a los participantes y disfrutar del ambiente deportivo a la parque festivo que se podía respirar desde antes de las 9 de la mañana. La verdad, antes que nada, pues felicitar, como no, a la organización Costa Biker dirigida por Cristian Romero por ese récord de participación que han tenido en esta edición, un total de 242 participantes y que sin duda, pues, es el fiel reflejo de una buena organización y el buen trabajo que hace él y todo su equipo. Como es de costumbre, la guineía amaneció con una temperatura espectacular. Sí es cierto que a media mañana, pues, se ha metido muchísimo viento, hemos tenido que recoger todos los elementos logísticos, pero bueno, ya están llegando cada uno de los corredores, esperemos que las condiciones en montaña hayan sido las más favorables para ellos y una vez más, pues, también agradecer, como no, a todos los departamentos municipales implicados en la colaboración con esta prueba y, como no, pues, a los cuerpos de seguridad y emergencia del Ayuntamiento de Amogán. Y miren estas imágenes que fueron grabadas el pasado sábado en la localidad de Taurito. Una guagua privada ardía produciendo una gran columna de humo negro que podía ser divisada a kilómetros de distancia. A este lugar se movilizaron los recursos de emergencia, policía local de Amogán, guardia civil, bomberos del consorcio y protección civil de Amogán, consiguiendo extinguir el incendio sin daños personales. Eso sí, el vehículo quedó como están viendo. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes en el archipiélago con la principal novedad de que esa calima que nos viene acompañando las últimas horas tenderá a disiparse. Comenzamos con esa previsión del archipiélago con cielos despejados o poco nubosos en la jornada de mañana. Quizás alguna presencia de nubes bajas en la vertiente norte. En cuanto a las temperaturas, tenderán a disminuir, sobre todo en la zona de costa, pero habrá un leve aumento en las zonas de interior y medianía. La calima, como venía diciendo, tenderá a disiparse, sobre todo en la segunda mitad del día. El viento será principalmente de componente nordeste en la jornada de mañana. Pasando a la isla de Gran Canaria, también cielos prácticamente despejados durante toda la jornada. Quizás más presencia de nubosidad a últimas horas del día en la vertiente nordeste. Esa calima que tenderá a disminuir con el paso de las horas en la jornada de mañana. El viento será de componente nordeste, siendo quizás más intenso en la vertiente oeste y sureste en la segunda mitad del día. Y en cuanto a las temperaturas, también viviremos un descenso en la jornada de mañana. En cuanto al municipio de Mogán, cielos despejados en la jornada de mañana. También las temperaturas tenderán a disminuir. Tendremos 26 grados de máxima y 16 grados de mínima. Lo mismo, la calima tenderá a disminuir sobre todo a últimas horas. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerse informados. Sean felices y volvemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!